La rebelde Como tu te identificas Cuantos tontos traes ya locos por tu amor Sin saberlo que eres 100% ajena Y pa' acabarle ese suertudo soy yo Eres brava de a madre Solo yo te aguanto Nomás yo me aviento Lo sabes muy bien Porque mira también yo lo soy Y mas que tu Presumida Es otra de tus vanidades La gran cosa lo has querido Siempre ser la indispensable Será que nunca te enseñaron Que la vida pa' ganar el juego Primero tienes que perder Y eso no lo vas a entender No lo vas a entender Y quien te mira por la calle Pensativa tan coqueta En minifalda y bien buena Siempre tu No se imagina que eres una mujer Perversa Y eres amante Y eres amante a la maldad Y a la inquietud Te destrapas al decirte unos piropos Te me vuelas con las flores de otro loco Que te aburras con mi agüita No estoy tonto Yo mejor te recomiendo Busques otro Pero dudo que te haga el amor Como yo te lo hacía Ese amor de león Y quien te mira por la calle Pensativa tan coqueta En minifalda y bien buena Siempre tu No se imagina que eres una mujer Perversa Y eres amante a la maldad Y a la inquietud Te destrapas al decirte unos piropos Te me vuelas con las flores de otro loco Que te aburras con mi agüita No estoy tonto Yo mejor te recomiendo Busques otro Pero dudo que te haga el amor Como yo te lo hacía Ese amor de león Ese amor de león No estoy tonto Un saludo Abuso